Mientras haya vida Mientras Dios nos dé la luz del día Mientras haya amor en esta vida Te amaré Mientras haya pájaros que canten Al rayar la aurora en cada día Mientras te enperfumen las gardenias Te amaré Vida mía Y verás que será lo que nadie en mi vida antes fue Porque tú Para mí Eres mi alma, mi amor y mi fe Mientras haya la última esperanza Y hay que hacer que goce esa alegría Mientras haya música en mi alma Te amaré Te amaré Vida mía Mientras Pueda respirar el aire Mientras Corra sangre Corra sangre por mis penas Mientras Mientras Mi cerebro Mientras Mi cerebro tenga vida Mientras Mi cerebro tenga vida Para mí Eres Eres mi alma, mi amor y mi ser Ay Eres mi alma, amor y mi comer Mientras Tierra Dec la LE amor enfermed televisa izar C Per